Y destruyen criaderos de mosquitos en el barrio oriental para prevenir enfermedades contagiosas por el Aedes aegypti y otros. Para todas estas actividades las cuales son para el bienestar y la salud de todos los ciudadanos, porque como ustedes pueden ver es una proliferación grave de mosquitos que hay y las enfermedades las cuales nos acosan. Y hay veces con los problemas ahorita que están habiendo de salud que no se sabe cómo ir a quedar esas cosas y si irán a cumplir también. Ya con las recomendaciones dadas usted ya va a tener más cuidado, no va a dejar expuesto ante la lluvia. Sí, este es un claro ejemplo de lo que sin querer hay veces cualquier ciudadano puede tener sus llantas, el auto, cualquier cosa, hasta los floreros pueden ser proliferación de mosquitos porque ahí se reproducen y son bacterias que dañan a toda la salud y a todos los ciudadanos.